Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal, para los que no me conocen mi nombre es Patricia Grisales y este mes estamos celebrando el mes del ambiente por eso decidimos grabar nuestro vídeo al aire libre en este hermoso paisaje para traerles a ustedes algo diferente, además aprovechamos este momento para enseñarles a hacer estos sombreros de playa, son muy lindos, son fáciles de hacer, divertido y no vas a gastar mucho dinero, con un solo sombrero puedes sacar diferentes tipos, diferentes diseños y vas a hacer la atracción en cualquier lugar a donde tú quieras que vayas, espero que te quedes hasta el final del vídeo, no te pierdas el paso a paso y te vas a dar cuenta lo fácil que es hacerlo, entonces ahora vamos a pasar con los materiales, bueno mis amigos los materiales para hacer este sombrero son muy fáciles y son sencillos, la ventaja es que con un solo sombrero vas a poder hacer varios diseños o estilos, simplemente le quitamos la cinta y vamos a empezar a elaborar el sombrero que queremos en el color que queremos o en la cinta que nosotros queramos, vamos a necesitar un pedacito de foamy, vamos a necesitar las tijeras, estas cintas decorativas, una cinta de raso o cinta del color que tú desees, si no tienes la cinta puedes cortar un pedacito de tela, también te puedes servir diamantes para decoración, esos son los materiales más la pistola de silicona. lo que vamos a hacer es que después de que terminamos el moño le vamos a poner un diamante en el medio, recuerda que tiene que utilizar siempre la siliconado de silicona. silicona caliente y hacerlo encima del foamy para que no se te pegue el sombrero. Este es el resultado del sombrero. Bueno mis amigos, ahora vamos con los materiales del segundo sombrero que va a ser este. Lo que vamos a necesitar es una pañoleta en cualquier color, eso es de cualquier cosa, ya lo puedes reciclar, lo puedes guardar y cortarlo. Me corté esta parte y voy a guardar la otra para otra manualidad, pero puedes utilizar el collar que tú ya no tengas en este momento. Moneditas y algunos tazos chiquitos que conseguí en el mercado, muy económicos. Vamos a utilizar unas pinzas, tijeras, pistola de silicona. Entonces que vamos a hacer, vamos a enrollar simplemente la pañoleta, y se la vamos a poner alrededor del sombrero. Después le vas a tomar la medida a la cadena. La cortemos más o menos por aquí. Lo que vamos a hacer es empezar a decorar. Ya terminamos el sombrero, ahora vamos a ir con el tercero, que es mucho más fácil y muy divertido hacerlo. Bueno mis amigos, tenemos el tercer sombrero y el último de hoy. Es muy bonito, es personalizado, puedes ponerle el mensaje que quiera. Este dice Jackie, vamos a elaborar uno que diga love. El material son tres cositas nada más. El sombrero, este sombrero sí queda fijo si lo quieres pegar de una vez. El sombrero, lo puedes conseguir en cualquier lugar de artesanías, es muy económico. Tenemos una tira de pompones, una tira de pompón negro, un lazo o cola de ratón. Voy a combinar negro con rojo. Vamos a usar las tijeras, un bolígrafo, y la pistola de silicona. Entonces ahora vamos al paso a paso de cómo lo vamos a elaborar. Gracias por ver el video. Amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Tenemos una variedad de sombreros, pavas o pamelas como las quieras llamar, para que estés bien linda en la playa y vas a lucir hermosa este verano. Vamos a partir de ahora a empezar a combinar las manualidades con la moda. Es muy fácil y podemos hacer de mucha ropa que tenemos guardada. La vamos a reciclar para empezar a lucirla la moda. No olvides suscribirte, darle un like, comentar, y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Chao!